En mi caso, la beca de la caixa fue clave para poder cursar una MBA en Stanford, en California, fundar eDreams y convertirla en 10 años en la mayor empresa del sector en Europa. Fue maravilloso. Stanford es un sitio espectacular, único, yo creo, en el mundo, donde hay un sinfín de oportunidades, de actividades, de energía que revitaliza a cualquiera. Probablemente los mejores años de mi vida. Cualquier empresa necesita un equipo de gente emprendedora, con talento y con ganas de tirar para adelante. También implica muchísimas alegrías y creo yo que lo importante es tener la opción de elegir, ¿no? Pero sin duda lo más importante es la creación de un equipo internacional para eDreams, enfocándonos en el talento, la pasión y la diversidad. A los jóvenes les diría, tú puedes, persigue tu sueño, el primer éxito es lanzarse. ¡Gracias! ¡Gracias!